Por acompañarme en esta red de prensa ya tradicional, el tema de hoy es el trabajo que vamos a hacer para darle reversa al gasolinazo. El Impuesto Especial de Productos y Servicios, JEP, el cual es un impuesto que aumenta el precio de la gasolina, y los diputados del PRI lo votaron a favor, así como los candidatos del Verde PRI en Colima, que marcharon para promover su incremento. Los ciudadanos deben tener claro que no pueden seguir confiando en quienes han afectado sus bolsillos, la economía de sus familias, pues cada tres años les prometen bajar el costo y todo les sigue subiendo. Al aumentar la gasolina aumenta el costo de la vida, pues trasladar los productos básicos de todo lo que se consume en el Estado, y en México incrementa los costos y termina pagándolo el ciudadano, el trabajador y las familias. La gasolina paga tres JEPs, que es la tasa fija, que incluye el precio del petróleo en el extranjero, tipo de cambio de dólar, aranceles, pletes, administración, merma y otros impuestos no especificados. La cuota estatal, que es otro JEPs. Ambos debieron dejar de cobrarse en 2012. En 2014 agregaron el impuesto del combustible fósil o ambiental. A eso le tienen que agregar el 16% del impuesto al valor agregado, IVA. Es decir, sobre los JEPs, JEPs cobran IVA, un impuesto sobre otro impuesto, que se le conoce como anatomía fiscal. Los impuestos ilegales son los que aumentan el precio de la gasolina, mismos que son inconstitucionales. Todo el dinero recaudado se va a mantener burocracia, se va a mantener al verde print. En lugar de irse a inversión, ecología, hospitales, infraestructura, calles o universidades. Los municipios también se ven afectados con el gasolinazo y no pueden ser responsables de las malas decisiones de los gobiernos. Por eso invito a integrar un movimiento ciudadano para combatir el precio de la gasolina, del gas doméstico, de la luz y los alimentos. Vamos a presentar una iniciativa de ley para hacer revertir el incremento de los combustibles, pero sobre todo buscar eliminar los impuestos. Legislativamente sí se puede meter reversa el gasolinazo, modificando la fórmula del 10. Soy Mayri Mayri, seré tu disfrutada amiga. Muchas gracias.